El programa de la Junta de Valle ¡Gracias! 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 ¡Ros ceque! ¡Rosbal y saca de la prima! ¡Ros ceque tenia ensayado esta! ¡No, la tiene ensayado! ¡Vamos a ver por qué falta vuelve a ser peligrosa! Ahí está Durán Aguantando la pelota Quiere progresar Va a pegarle Esa es el portero No, no le puede parar No, no, no puede Es infinitamente su peligro Mete la cabeza Hay que morderles ahí Que te la regalen bien Ahí está el balón Aguantando la pelota La quiere recuperar La gana Bueno, entra en el área Entra en el área Eso que no te pasa Ojo Mal Eso es corazón Pero no es cabeza Habéis visto la jugada Ahora está peleando Y no hay ni un jugador Que se acerque a auxiliarle Ni uno Y Durán A la banda Atrás La condición que tiene Para sacar el balón Siempre con tranquilidad Aparte de tener que ir Perdona Es mucho más duro Que cualquier otro Que puedas meter a ese Cuando tiene la pelota Ahora la cuida La cuida La cuida En el fútbol Hay que cuidar el balón Esta ocasión Roba bien Posición correcta Posición correcta Dentro del área Sube los dos centrales ¿Ah sí? Sí, sí Hombre, claro que suben Es que son lo mejor Que tienen ellos Cuidado los balones parados Con el punto de penalti Ahí está Enri Aprovechamos 26 de partido Claro que viene Llevamos a Carlitos Llamas A Marinador Cuando halla Sí, hombre, sí Hacer chafún Chafún En el balneario científico De agua marina Más grande del mundo De Europa Bueno, por ahora De Europa Siempre sí Que viene con nosotros A Marinador Marinador, hombre Venga Vamos todos A Marinador Levanta la cabeza Quiere meter el largo ¡Qué pegó! Salvó el peligro La ponen De rosca La carga A la izquierda A ver ahora A ver ¡Espacetbol! 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 Y saca la bola arriba ¡Qué hueve que me tiene ensayado esta! ¡Espacetbol! ¡Espacetbol! Aguantando la pelota Quiere regresar ¡Espacetbol! Es el eje Que quisiera tener todo el mundo ¿No? ¡Espacetbol! 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 Ha recuperado, ¿no? Sí Uy, sí Lo ha recuperado Lo ha recuperado Lo ha pensado El cuero que lo tiene Que ríen, ríen, ríen Aquí acercado ¡Espacetbol! 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 Robó la pelota Saliendo de atrás Pires Ahí está Henry Ahí está el balón Turán Robó la pelota Saliendo de atrás Ahí está el balón Vamos a la carga ¿Qué tendrá este tío abajo? Sí ¿Qué va a pasar? ¿Va a pitar? ¿Va a pitar? Se acabó Bueno pues De la primera parte Carrusel de partido Con la gama Renault De vehículos comerciales Entre profesionales Dale Manolo Ha comenzado la segunda parte Ningún cambio Ningún cambio Los mismos 11 jugadores Que saltan en el terreno de juego Tampoco calienta nadie en la banda Se le puede complicar A la hora de encontrar espacios Porque ellos están juntando Ahora mucho más las líneas Hay que madurar Hay que madurar No hay que precipitarse Ellos están tocados Aguante juega la bola Lo hace bien Aguantando la pelota Quiere progresar Metió la pierna Ahora despejando Tapón arriba Bueno pues Es valiente El portero saliendo ahí Está como de tanteo Teniendo el balón Controlando todo lo que pueda El otro que va arriba La roba Se queda con el balón Otro balón Este se lo va a quitar Es un aserio La ley, la ley que viene Corre Es córner, eh No lo ha dado Pero es córner Bueno, es córner Saca el córner ¡Vivol! 28 de la segunda parte Llamamos a la suerte Tiene un nombre El cupón de la once Ya sabes De lunes a jueves Por un euro Cien mil euros Mañana también tienes cupón de la once No ves que todos los días toca No quiere poner al desmarque ¡Te pegó! Se fue demasiado hacia la línea Ha quedado cerrado Tiene que haberlo puesto atrás Atrás Ahí vamos forzado Cafes Y Pires A ver ahora A ver No, robó, ¿no? Correcto Me faltaría un pulito Me cago Aguantando la pelota Quiere progresar Pelota que va arriba Progresa Quiere llegar a la media En una velaria grande Correcto Ha marcado falta Desde nuestro lado Que estamos puestos detrás Parecía que daba balón Joaquín Parecía no Daba balón Daba balón, sí No, le pisa, le pisa Le pisa Le pisa Le pisa, sí, sí Y Pires Cafes Se quiere marchar por fuera Tocó de cabeza Sacó la pelota Cómo tiene la pelota Ahora la cuida La cuida La cuida En el fútbol Hay que cuidar el balón Para mí Es el partido De todos esos pivotes raros Hay, hay Hay, hay Hay, hay Hay, hay Hay una pieza fundamental Además que se sumaba muy bien al ataque Es verdad que es muy bueno Que va a la portería contrario Es peligroso, ¿no? Claro, en el fútbol En el fútbol de hoy en día Para ciertos entrenadores Eso es un problema Eso sería lo público Vamos, fuera Correcto Tórner Que saca el corre Lo cierra mucho Mi madre Cómo entró Que recupera la bola Aguantando la pelota Quiere progresar Dentro del área Cuidado, cuidado Grita Lo que pudo ser, ¿eh? Lo que pudo ser Vamos a la banda izquierda Va a chutar, chuta Que la baja de cabeza Matándola Mata la pelota Sale desde atrás Jugando desde la cueva Este abre vuelta Bueno, 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 bueno ¿Cuánto queda, Paco? Me da un tirón en el cuello Cuatro todavía, Paco Peligro, peligro, peligro Ro qué. Y luego le puede pegar ¡Vamos, invitamos! ¡Chicos, chicos! ¡No, vamos, vamos! ¡No! ¡No, no!" ¡No! Bien, sí, 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 sí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Como lo ha recibido el público Romero De manera tremenda Se lo merecía el público Se lo merecía el equipo también Y lo celebró de manera espectacular el chaval Está jugando en la posición Y de la manera de llamarlo yo Suelto Siendo nueve Vamos a ver como cuelga ese balón ¡Me pega! A pocos minutos del final Hay que ayudar siempre a la pareja Cometen el rol los dos centrales Sí, estar un poco asustado ¡Vamos! ¡Esto se ha acabado! Empiezo por la dominante Bueno, yo creo que Supo antes Solventar este problema Y ha sido muy Un equipo que dominó